Hoy decidí tomarme la quincena hoy es el día me los voy a tomar es que no quiero cargar con ninguna pena trago en esta mesa que no vaya a faltar que una buena chica llegue y me acompañe si son dos o tres mejor voy a pasar que se emborrachen se caigan de la perra que bien prendidas placer me van a dar que no falte el chorro que no falten mujeres porque sin ellas el mundo se va a acabar sirvanme pues sirvanme embellecedores que a la que sea gusto le voy a dar sirvanme pues sirvanme embellecedores que a la que sea gusto le voy a dar con ese que sentimiento mijo la vida es una y no la pienso parar mientras respiren mientras respiren me voy de carnaval por eso es que muchos suelen envidiar porque es sabroso siempre me ven pasar que una buena chica llegue y me acompañe si son dos o tres mejor voy a pasar que se emborrachen que se emborrachen que se emborrachen se caigan de la perra que bien prendidas placer me van a dar que no falten el chorro que no falten mujeres porque sin ellas el mundo se va a acabar sirvanme pues sirvanme embellecedores que a la que sea gusto le voy a dar sirvanme pues sirvanme embellecedores que a la que sea gusto le voy a dar